Hola Aries, bienvenido o bienvenida al nuevo mes de mayo. Por fin es día 1 y como cada uno de mes se renuevan todos los estados de energía. Procedamos a ver cómo te va a ir tu día. Porque hoy aumenta tu sentido de la responsabilidad y te imbuye un deseo intenso de hacer las cosas impecablemente. Esto es muy positivo en tu trabajo, pero podría causarte ansiedades si llevas tu actitud a extremos de perfeccionismo inalcanzables en tus relaciones sentimentales. Recuerda que debido al planeta Mercurio, podrías obrar de forma impetuosa y estropear lo que con tanto esmero y esfuerzo has estado consiguiendo durante este ciclo de días anteriores. Procedamos a detallar los aspectos concretos de tu día de hoy, como el amor, la salud o el trabajo. En la salud, si eres de los Aries que en estos momentos estás bajo un tratamiento médico o te han operado recientemente, las perspectivas que se presentan son altamente favorables en todo aunque haya alguna demora ocasionada precisamente por los tránsitos retrógrados. Hay planetas que van más lentos y eso indica que los acontecimientos también tardan un poco más en venir. Pero no descuides tratamientos porque todo viene en camino. En el trabajo, evita las aventuras alocadas o lanzarte a empleos que no conozcas todavía, particularmente si quienes te están haciendo las ofertas son personas que se caracterizan por prometer mucho y no cumplir nada. Así, te evitarás dolores de cabeza y dificultades ulteriores en el lugar donde te coloques. Y ahora, en el amor, tu signo exhala sensualidad, máxime en este ciclo en el que tu personalidad acentúa esas cualidades que te vuelven irresistible y seductor, pues estás viviendo una onda excitante y sexual muy intensa con la luna en el elemento de hoy. Así que no hay nada de lo que debas preocuparte. Si tienes pareja, potencia el cariño, el aprecio y la aventura. Si no la tienes, contacta con esa persona especial que tanto te gusta y propone hacer algo juntos. Hoy seguro que aciertas. Hasta mañana, Aries. Disfruta de tu día.